Dice que por las noches nomás se le iban por llorar Dice que enojo mío nomás se le iban por otomar Jura que el mismo cielo se escanecía al oír su llanto Como sufrió por ella y hasta en su muerte lo fue llamando Cocorrococú Cucorrococú 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Ah, no. Paloma triste, muy deslamada, deja para atrás A la casita sola, con sus puertitas del par en par Jura que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera, pa' que regrese la desdichada Cucurucucu, paloma Cucurucucu, paloma Cucurucucu, paloma Cucurucu, paloma Cucurucucu, paloma Cucurucucu, paloma Cucurucu, paloma Cucurucu, paloma Cucurucu, paloma